¿Qué es México? Imagínate lo que para mí a partir de eso significa haber hecho un proyecto como este. ¿Qué le diste tú al proyecto, Mafa? Absolutamente todo, todo de mí. Me da mucho orgullo haber sido la directora del piloto y haber podido contribuir con el resultado de ese trabajo. Le di todo lo que podía darle, mi entrega, mi equipo. Cuando hay una producción tan, tan grande como esta, con tantos recursos, con tantos actores de primer nivel, con tanta gente del staff que también sabe manejar las cosas muy bien, ¿Cómo un director sigue siendo el director ante todo eso? ¿Cómo no te avasalla todo eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer un director? Dímelo. Es que no hay duda. Yo creo que no hay duda, pero yo creo que un director ante todo debe poner el ejemplo. ¿De? De todo. Del amor al trabajo, de la disciplina, de la entrega, del perfeccionismo. Yo no puedo pedirle a ninguno de mis colaboradores algo si yo no le estoy dando lo mismo. Mi convocatoria para todos ellos fue involucrarlos, enamorarlos del proyecto. Fue como juntar un lenguaje común para poder hacer este trabajo que es, hay que sumar tu experiencia, tu trayectoria, la mía, la de todos, para conformar un equipo único que está haciendo una serie única. Entonces vamos a hacer esa magia y yo creo que el papel de quien dirige aquí es poder ser la inspiración, el vehículo, pero sobre todo el ejemplo de cómo trabajar, ¿no? Es el corazón, con la convicción, con el respeto. Es la mejor profesión del mundo. Se contagia. Me embarga el orgullo de decir que hemos hecho un trabajo excepcional.